Quiero rabo, hoy se bebe y mañana se sigue también bebiendo. Me estuve enamorando de una mujer, me estuve enamorando de una mujer. Una mujer linda y difícil de ver, una mujer linda y difícil de ver. Cuando yo la veo, se me enfrió el alma, cuando yo la veo, se me enfrió el alma. Y si ella me mira siento apuñalada, y si ella me mira siento apuñalada. Se está grabando en mi corazón, mami siento frío y mucho calor. Y le digo, mami, me muero de amor, y le digo, mami, carajo, como que dice la rosa. Ay, mi chula, ven a mí, 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 mi chula, ven a mí. No voy a dejar que te vayas ahí, y si es necesario me voy ante ti, y si es necesario me voy ante ti. A buscar el mujerín, a conseguirte a ti, a buscar el mujerín, a conseguirte a ti, 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 a ti. Y tú te vayas ahí, mi chula, ven a mí, mi chula, ven a mí, mi chula, ven a mí, mi chula, ven a mí. Tú eres la mujer que prende mi vida, tú eres la mujer que prende mi vida, entrégate a mí, vámonos pa' arriba, entrégate a mí, vámonos pa' arriba. Que yo te daré todo lo que tú quieras, vamos a dejar, exime la tierra, y vamos a dejar formar una estrella, y vamos a dejar formar una estrella. William! Ni por te ven aquí, ni puso la bomba, ni por te ven aquí ¡Ey! ¡Santimismo! ¡En quién, en quién! ¡Sandir! ¿Tulipón? ¿Qué caa, qué caa, qué caa? ¡Siguiente atorio! Ahí está sonando El único limón que toca la guitarra ¡Sami! ¡Elro Blanco! ¡Suélo, suena mi guitarra, Chayán! ¡Suélo, suena mi guitarra! 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 ¡Suélo, suena mi guitarra!